Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino, Spire Cule, el superhéroe del Barça Que no sirve absolutamente para nada, vamos a estar hablando del viaje a Dallas que va a hacer el Barça Para jugar un amistoso contra un equipo mexicano, creo que es el 20 de diciembre No, perdón, ¿qué digo? No, 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 no El 20 de diciembre es el último partido de... No tengo ni puta idea, tíos, la verdad, no tengo ni puta idea El día 21, el día 20 de diciembre es el último, a las 7 de la tarde El Barça se pira para jugar el 21 de diciembre, a las 20 horas de Dallas, un partido amistoso Un partido amistoso que hará que los jugadores en lugar de tener unos 10 días de vacaciones Pues tengan menos, antes de volver a incorporarse después a los partidos de la liga La idea del partido en Dallas es la de recaudar 4 millones de euros para el Barça Simplemente es un partido amistoso donde el Barça intenta, por un tema evidente de generar ingresos Pues intenta generarlos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que los jugadores, bueno, pues no querían jugar, obviamente, no querían irse para allá Parece ser que les van a dar una prima de 100.000 euros a cada uno por ir O sea, que además el Barça les tiene que dar dinerito para que vayan Y yo, pues la verdad que me estaba poniendo un poquito malo con este asunto Pero no por tener que ir Mirar, yo sé de los que se queja del calendario, obviamente Yo sé de los que cree que el calendario, el minutaje, a veces los entrenadores no lo gestionan bien Con Gabi, el minutaje de Gabi que Xavi decía Esto es un tema del calendario No, es un tema tuyo y de la fuente Que le ponéis a jugar todos los partidos Claro, si el calendario está colapsado y tú le haces jugar todo Pues evidentemente colapsas al jugador Entonces tú tienes la potestad de reducir los minutos No puedes cambiar el calendario, pero sí el minutaje Pero no lo cambias Ya está, dicho esto, es culpa del calendario y tuya Que sabiendo el calendario no le recortas minutos Bueno, pues esto es un problema Esto es un problema del entrenador, no es un problema del calendario El calendario genera un problema Y tú caes en la trampa del problema en lugar de corregir esa trampa Haciendo según qué rotaciones Bueno, en cualquier caso Me parece a mí que estos jugadores nuevamente estamos Ante este Este tema caprichoso De quiero cobrar mucho Quiero estar en el mejor club del mundo Quiero tal Pero no quiero rendir Y no quiero dar la talla Pero yo quiero seguir cobrando lo mismo Y os voy a explicar por qué Mirad, yo el Barça El Barça le podría decir a los jugadores lo siguiente Mirad, cuando se arranca la liga Si llegáis y ganáis todos los partidos de la fase de grupos de la Champions Que es una pasta No vamos a Dallas Pero en cuanto pinchéis en algún partido Hay que ir a Dallas Porque vuestros salarios hay que pagarlos, ¿no? Imagino que querréis cobrar Vale, pues entonces Yo haría juegos de este estilo con los jugadores ¿Queréis no jugar un bolo en Semana Santa? Ganar la Supercopa de España Ah, que no la queréis ganar Que no la ganáis Nos vamos a jugar un bolo a Arabia Saudí En abril En el parón de Semana Santa Yo qué sé Cosas así O sea, yo No queréis ir a Dallas Muy bien Ganar la Supercopa de España Pero os quedáis sin prima Por ganarla No os pagamos nada por ganar esa competición Ahora tenéis que ganarla Porque si no la ganáis Y tampoco vamos a Dallas No nos sirve Nos sirve facturar Para poder pagaros el salario habitual Ah, que no queréis Bueno, pues os ataban por culo Directamente O sea, qué clase de futbolistas sois Que no entregáis lo que tenéis que entregar Porque fijaros Quizá el Barça no tendría que ir a Dallas Si el año pasado No hubiésemos caído a Europa League Por lo tanto es muy fácil Coges a los futbolistas y dices Chicos Claro Si mientras deportivamente hablando No consigáis según qué objetivos Tengo que buscar dinero Para pagarte este salario Que está hecho Para conseguir estos objetivos Que tú no me das Y como no me lo das No cobro Y como no cobro No te puedo pagar lo que me pediste Por ser un jugador Que era capaz de llevarme a dichos objetivos Entonces claro Al final la culpa también es de los futbolistas Si esto no lo entienden Oye, no hay problema Barça Llevarme un día al vestuario Una pizarra Y yo les explico el círculo Les explico cómo funciona todo esto Cómo funciona el tema de sus salarios De dónde sale el dinero para pagarles Y por qué hay que hacer según qué cosas Porque quieren ser inscritos Quieren ganar pasta Quieren no sé qué Rinden como el culo Y luego encima Ah no Me jode mucho ir a Dallas Y mirad No lo mezcléis con el calendario FIFA Eso no tiene nada que ver Porque el calendario FIFA Al Barça No le reporta nada El Barça tiene que ceder a los futbolistas Los futbolistas cobran Por ir con sus selecciones Ellos sí ganan El club no gana nada Incurre en todo el riesgo Y entonces ¿Cómo voy yo a menudo negocio? O sea Corro todo el riesgo Sin ningún tipo de beneficio No Lo de Dallas Corro riesgo Pero tengo beneficio Es una película completamente diferente Pero claro Están los eruditos Que no tienen ni puta idea tampoco De cómo funciona el mundo Que te van a decir Que esto del partido en Dallas Es una mamarracha De que es una contradicción Del Barça Con el calendario No No es ninguna contradicción Señores Repito Los partidos de selecciones Al Barça No le reportan nada Tú entregas Un activo productivo A otra asociación A otra empresa Esa empresa Lo exprime Ganan algo Tú no ganas nada Y corres un riesgo De que ese activo Se te joda El de Dallas Tú no entregas A tu activo A nadie Tú lo llevas A producir A otro sitio Te produce Un dinero Y incorres En un ingreso Es que es lo normal Cuando haces Pero es que tú estás incurriendo En un riesgo En todos los partidos Que juegan tus activos Que son los futbolistas En todos La diferencia es Que no existe inversión Donde tú consigas Cargues con todo el riesgo Y el otro cargue Con todo el beneficio Que es lo que sucede Con los partidos FIFA Las federaciones Se lucran No corren riesgo Porque si se joda el jugador Ya está Si se joda el jugador Se encarga el club De pagarle el salario Así que te dan Que te dan algún dinero Cuando se lesionan De larga duración Ya, ya, ya Claro Sí, sí Pero el salario Se lo pago yo El salario se lo pago yo Por estar lesionado Produciendo para ti No para mí Para ti No es lo mismo señores Pero repito Hay mucho adulto Erudito Que sabe mucho del mundo Y de la vida Que te va a decir Que es incongruente Que el Barça se queje Por los partidos FIFA Y luego se vaya a jugar Un amistoso No es incongruente Porque son dos cosas distintas Repito En uno es riesgo Sin ningún tipo de beneficio Y el otro es riesgo Con beneficio Siempre que inviertes Pues tienes un beneficio Y tienes un riesgo Lo que no puede ser Es que inviertas Sabiendo que no vas a ganar nada Pero oye Incurres en el mismo riesgo Que si fueras a ganar Eso no tiene ningún sentido Por eso no tiene El Barça En búsqueda de dinero Sí que tiene legitimidad Para cargar el calendario Es una decisión Suya De organización De empresa Lo que no puede ser Es que a mí me carguen Con partidos De los cuales yo no veo nada Pero yo me hago cargo De toda la factura Que no tiene ningún sentido Y de todo el riesgo No tiene ningún sentido Para el futbolista sí Claro los futbolistas dicen Yo con la selección sí Porque cobro Ah me llevas a Dallas Me das una prima Entonces igual si voy Claro entonces ya hay que Untarles de más O sea que voy a Dallas Para pagarles el salario Voy a Dallas Porque los señoritos No cumplen Deportivamente hablando Para hacerme generar Lo que yo necesito Y resulta que encima Hay que darles una prima Mirar Si el Barça Si estos jugadores Que no quieren ir a Dallas Estuvieran ganando Sus partidos en casa 3-4-0 5-0 Estuvieran dando palizas Y dando espectáculo Montjuic se llenaría Habría un montón de gente Yendo al estadio Se generaría más ingreso Y quizá el Barça No haría falta Que fuera a Dallas Quizá Se lo podría ahorrar Pero señores Es que este equipo de jugadores Que no quieren ir a Dallas Para facturar Están consiguiendo Que la gente no vaya a Montjuic No están para ponerse Señoritos No están para ponerse señoritos Que ellos Renuncien a parte de su ficha Que renuncien No quieren ir a Dallas Que renuncien A parte de su ficha Y el Barça No tendrá que ir a Dallas Necesitamos 4 millones De ingreso adicional No queremos ir a Dallas Muy bien Recorte proporcional A lo que ganáis A todos Hasta que sumemos 4 millones Y ya está Y no vamos a Dallas Así de simple Ah no, no Es que yo quiero cobrar No, es que encima Quiero cobrar 100.000 euros Por ir a Dallas Ah bueno, claro Ah vale, vale Yo voy a Dallas Para poderte pagar el salario Encima de tengo que Me haces un favor Tú que no estás consiguiendo Facturarme Lo que yo necesito Porque estos jugadores No están consiguiendo facturar Lo que el Barça necesita Para eso llegar A cuartos de final De la Champions Todos los años Hijos míos Que eso supone un ingreso Muy importante para el Barça En lugar de ir a Europa Leagues Que lleváis 2 años Yendo a Europa Leagues Claro, normal que el Barça Tenga que hacer bolos Pero es que es culpa vuestra Es que es culpa vuestra Que no dais la talla Deportivamente hablando Y el Barça se ve obligado A irse a otro lado Y además estáis cobrando Un dineral Para dar una talla Que no dais Entonces me parece muy Me parece un bochorno Un bochorno Que los jugadores No quieran ir Que no entiendan La situación Y que encima Haya que primarles Para ir a Dallas Es el colmo Es el colmo Me parece Me parece una desfachatez De la plantilla Acojonante Acojonante Pero bueno Llamadme loco Llamadme loco Llamadme loco Que queráis Yo creo que aquí Los futbolistas Pinchan y fuerte Y si no lo entienden Oye Que vengan aquí a mi canal A una entrevista Y yo se lo explico Si esto no es debatible Si esto es Es matemática financiera Básica Si es que esto no tiene Más historias Señores No tiene más historias Y esto del calendario Con la fija Es una milonga No tiene nada que ver Son dos situaciones Totalmente distintas Que el que no lo entienda El que no alcance a entenderlo Que no venga aquí A contar milongas La situación es muy clara En cuanto al riesgo Y al beneficio Muy clara Para el club Muy clara El que no lo entienda Chatos Vuestra ceguera es vuestra Espabilaros con ella No vengáis aquí A explicar milongas Que ya me veo cada comentario Dan este vídeo Ya me veo cada comentario Que voy a flipar Señores La generación más preparada De la historia Ya verás tú los comentarios Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Kulek